Buenas noches de esta noche, espero que paséis un ratito agradable y bueno, voy a empezar un poquito por Soledad Poblería. Muchísimas gracias. Gracias, hermano mío. Gracias, hermano mío. Gracias, hermano mío. Gracias, hermano. Gracias, hermano. En tu natura no Si quiero lo que tú quieres Yo la quiero Quiero tú más o no quieras Y quiero tú más o no quieras Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Por lo bueno, por lo bueno Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Por lo bueno, por lo bueno Por lo bueno Y quiero tú más o no quieras Que yo era gitanita muy buena Y en fin no veo grima o la maldad Ay, como tú eres amor Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Yo me ponía a dormir y no duermo Acuérdame tu persona Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Ay, tú te vas a venir y vivir conmigo Y gane el cabocito por si yo Ay, mamacita me viva ¡Gracias! ¡Gracias!